La idea mía es hablar básicamente de conservación de suelo, hablar de erosión hídrica principalmente, que es el foco que se está poniendo hoy aquí, y sobre todo ver la visión que tenemos, o presentar la visión que tenemos del Ministerio de Agricultura sobre la conservación de los suelos, los programas que tenemos en materia de erosión hídrica y hacer énfasis en los consorcios de conservación de suelo, que son las organizaciones que prevé la legislación vigente para atacar el problema de la erosión hídrica ya a nivel de cuenca. Básicamente voy a desarrollar esos temas y voy a complementar algunas cosas que vimos en la gira de campo, que dicho sea paso, ha sido extraordinario y muy rica. Coméntenos en qué consiste este programa de conservación de suelo, a grandes rasgos. Bueno, el programa de conservación de suelo del gobierno de la provincia de Córdoba es bastante amplio, pero lo que voy a hacer énfasis ahora es en la organización de los consorcios de conservación de suelo. Es un tema que ya hay una ley de consorcios de conservación de suelo, ya llevamos muchos años trabajando en esto, hoy en la provincia de Córdoba hay 30 consorcios, necesitamos promover más los consorcios en los departamentos del sur, principalmente el departamento de Río Cuarto. Ahora vamos a iniciar una campaña fuerte para eso. ¿Y qué son los consorcios? Son asociación de productores con una organización estatal, con apoyo estatal para manejar el problema de los escurrimientos hídricos y de la erosión hídrica de una manera integral a nivel de cuenca. ¡Gracias!